Hemos terminado, quedan ustedes convocados para el próximo martes. Con la venia de la sala, disculpe, señoría, la interrupción. Una cuestión de orden. Esta defensa tiene que manifestar que a la vista de que la Fiscalía ha dedicado tres horas a explicar el delito de rebelión en cuanto a la prueba, en cuanto a los elementos del tipo, en cuanto a la violencia, la abogacía del Estado una hora al delito de sedición y media hora, un poco más, al delito de organización criminal, esta defensa se ve incapaz, en aras del correcto ejercicio de defensa, de limitar su informe el próximo día a una hora para responder a las tres acusaciones y solicitaría que se nos permitiera alargar ese margen de tiempo. ¿Usted defiende a dos acusados? Sí, a uno de los acusados por tres delitos, señoría, rebelión, sedición y organización criminal. La distribución de los tiempos la hemos acordado y de dos maneras, además. De una forma, digamos, en una actuación que no era propiamente jurisdiccional, sino un encuentro, y luego esta mañana. ¿A la vista del tiempo que han dedicado? ¿Han dedicado tres horas a la rebelión? Lo que sí han hecho las acusaciones ha sido limitarse estrictamente al tiempo concedido. De tal manera que a mí me parece que, después de que han hablado las acusaciones, rectificar las reglas que hemos fijado, creo que no sería correcto. Entendimos en la reunión que tuvimos que tendríamos entre una y dos horas para hacer el informe. Aparte, esta distribución se ha fijado, se ha deliberado por la sala y, en principio, si usted llega a haber planteado esto al comienzo del juicio, al comienzo del juicio, al comienzo de la fase de los informes, habría sido mucho más fácil. Podríamos reconsiderarlo, podríamos establecer una, digamos, una reordenación de los criterios de exposición, pero cuando ya se ha producido y cuando se han ajustado y, de hecho, he quitado la palabra a alguna de las acusaciones, usted lo sabe, les he tenido que interrumpir, me parece que intentar ahora reivindicar más tiempo. Y no trato de justificar nada. O sea, sencillamente, las acusaciones para respaldar su propuesta acusatoria tienen que utilizar argumentos que afectan a 12 acusados. Sí, lo que pasa es que han dedicado tres de las cuatro horas a hablar del relito del rebelión, no concretando en cada uno. Pensamos que tal vez se iban a repartir el tiempo de los acusados, pero no ha sido así. Bien. En cualquier caso, creo, insisto, que esto lo debió haber planteado en el momento en el que se iba a realizar, en fin, se iba a iniciar la fase de los informes. Dígame. Sí, solamente esta parte estaba de acuerdo en la limitación temporal que había puesto el tribunal. Usted no estaba de acuerdo, usted estaba encantado. Cuando lo hablamos informalmente, usted no es que estuviera de acuerdo. Ahora puede expresar su desacuerdo, pero inicialmente estaba encantado. No es el desacuerdo con esto. Simplemente quiero poner en solfa que el Ministerio Fiscal ha utilizado dos turnos para analizar un mismo bloque, que era el de la rebelión. Es decir, el excelentísimo señor Jaime Moreno ha hablado sobre el elemento típico de la violencia en la rebelión y luego, con posterioridad, el fiscal señor Cadena se ha referido también exclusivamente a la rebelión. Y esto no eran los bloques que el tribunal… Es decir, nosotros entendíamos que el reparto que se haría sería por bloques de tipos delictivos que se habían hecho. En este sentido, sí que estoy de acuerdo con la compañera que quizás sí que se nos debería permitir a las defensas poder ampliar. En el bien entendido de que yo no tengo ningún inconveniente al tener tres acusados, en la medida de la posibilidad de repartir… Señor Pina, usted puede hablar tres horas. Usted puede hablar tres horas. Bien, pero son tres personas diferentes. Correcto. Y usted sabe perfectamente que la distribución de las materias, de los temas que ha tenido por conveniente el Ministerio Fiscal, lo que yo no puedo decir, esta sala no puede decirle al Ministerio Fiscal, es como tiene que distribuir sus bloques temáticos o sus bloques conceptuales. Entonces, lo han hecho como han considerado oportuno. De tal manera que yo creo que escenificar lo que ahora estamos escenificando no es muy correcto. No es muy correcto. En cualquier caso, en fin, la distribución del tiempo se ha hecho de la forma en la que se hizo. Usted va a tener tres horas, tres. Los que defienden a dos van a tener dos y el que defiende a uno va a tener una hora. En cualquier caso, lo que sí le puedo prometer es cierta flexibilidad, cierta generosidad en el tiempo, pero escenificar aquí un tratamiento desigual no me parece correcto. Aunque, sí, y también, como me apuntan otros miembros de la sala, es cierto que hay acusados que están solo por un delito de malversación, bueno, solo, ni más ni menos, que por un delito de malversación y un delito de desobediencia, se puede perfectamente, en fin, concebir aquello que el derecho sucesor llama el derecho de acrecer, de tal manera que el tiempo no empleado por uno se acumule al de otro. Pero este debate, yo les aseguro que con lealtad procesal habría de haberse planteado en el momento en el que habíamos distribuido los tiempos. Ahora no es estéticamente correcto. Sí, con la venia, solamente, es que yo creo que las defensas entendimos en la reunión que tuvimos informal que podíamos utilizar un plazo de entre una y dos horas y que por eso se nos dijo que incluso podíamos utilizar dos o tres horas. El que tiene tres podía emplear tres horas. O sea, no solamente entre una y dos horas. El que tiene tres acusados... No entendí que nos lo podíamos repartir entre nosotros y que podíamos emplear dos, incluso tres días o dos días y medio. No, y es que eso se va a mantener. Eso se va a mantener. Vamos a ser citados el martes y el miércoles. De todas formas, también, todos ustedes son conscientes de que hay líneas estratégicas de defensa que son absolutamente coincidentes, hasta el punto de que hay escritos, lo saben ustedes perfectamente, que se repiten. Es decir, el escrito A que suscribe el acusado A es idéntico al escrito B que suscribe el acusado B. De tal manera que esa coincidencia que se ha podido plantear entre el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones se da también entre las defensas. Yo no tengo ningún problema, y faltaría más, en que ustedes reivindiquen tiempo. Yo creo que hay, sin embargo, una objeción formal. Esto no debieron haberlo planteado ahora. Se debió haber planteado antes de iniciar el debate. Y vuelvo a decirle lo mismo. Hay estrategias de defensa absolutamente coincidentes. Esto es indiscutible. Que no lo censuro, todo lo contrario. Pero hay estrategias de defensa que da lugar incluso a que los escritos sean idénticos. De tal manera que la idea de que cada acusado, cada defensor de un acusado, disponga de una hora, a mí me parece que, desde la perspectiva del derecho a un proceso justo, un proceso equitativo, colma perfectamente. Saben también, por su experiencia o la experiencia de algunos letrados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ustedes estarían peleando por 20 minutos. Lo saben. Y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 30. Aquí estamos hablando de letrados que en el legítimo ejercicio del derecho a defensa van a hablar tres horas. Entonces, creo, insisto, que están ustedes en su derecho, pero esto, desde el punto de vista formal, no me parece correcto. En cualquier caso, quedan ustedes citados para el martes a las nueve y media, martes día 11. Despejen la sala, por favor. Gracias. 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 Gracias.